La UNED mantiene abierto su plazo de matrícula para grados y grados combinados. La oferta para el curso 2016-2017 incluye 27 títulos oficiales y 11 grados combinados que permiten obtener dos titulaciones en áreas de conocimientos afines. En todos los estudios propuestos se sigue la metodología UNED, que combina la formación online y presencial y está diseñada para que los estudiantes elijan la formación que mejor se adapte a sus expectativas de futuro. La matrícula, que se gestiona en línea, permanecerá abierta hasta el próximo 20 de octubre. Entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre estará abierta la segunda fase de preinscripción en el Máster Universitario en Abogacía, que por primera vez se impartirá en el Campus de Melilla. Este se dividirá en cinco módulos formativos impartidos por profesorado de la Universidad de Granada y por profesionales del Derecho, y en un módulo de prácticas externas que se desarrollará en los despachos concertados con el Colegio de Abogados de Melilla. Los alumnos preinscritos que sean admitidos deberán formalizar online su matrícula a través de la web de la Escuela Internacional de Postgrado de la Universidad de Granada. La matrícula tiene un coste de 1.230 euros, aunque los interesados podrán solicitar beca.